Canelo Pro vamos a jugar caliente receptor 2022 ¡Gracias! ¡Vamos, sigo la ahí, vamos! ¡Ahí sigue! ¡Voyamos ya! ¡Ya! ¡Voy, ya! ¡Voy a lo voy a ver ahí! ¡Sácalo! ¡Córela! ¡Ay! ¡Vamos a correr con un rolling de frente! ¡Viene, viene un rolling de frente! ¡A más te lo digo con una mano! ¡A más te lo digo con una mano!